Y durante esta cumbre, Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea firmaron este jueves la declaración conjunta de Pyongyang de septiembre de 2018, un acuerdo que China ha calificado de histórico. El canciller chino, Wang, felicitó a ambas partes por el progreso que están realizando. La firma de la declaración es un feliz acontecimiento para los ciudadanos de la península coreana y un sueño hecho realidad para muchos países en el mundo. China felicita por el histórico progreso y lo apoya firmemente. No hay progreso tan grande como este. Ambas partes deberían trabajar por una península coreana desnuclearizada y pacífica. No podemos dejar pasar esta oportunidad para la paz.